Las mejores y peores vestidas del desfile Dolce. La diva del cine italiano Sofía Loren fue la invitada de honor al evento. La actriz, resplandeciente a sus 83 años, y ganadora de más de 50 premios internacionales, incluidos dos Óscares, lució un vestido con flores rosas, diseñado especialmente para ella por los modistos. A sus 83 años, la diva del cine italiano deslumbró anoche en el desfile Dolce. Foto, reforma. Al inicio del evento, Loren desfiló por la alfombra roja, instalada afuera del museo, donde posó para las cámaras, saludó a la gente y envió besos desde las escaleras. Ya en el interior, se sentó para disfrutar el desfile como invitada de honor, al lado del empresario Carlos Slimy de la Primera Dama, Angélica Rivera. Como buenos visitantes y admiradores de la cultura, siempre llevamos un regalo a los países en los cuales presentamos nuestro arte. En esta ocasión, qué mejor que el mayor icono vivo de Italia, Sofía es la reina, la, mamá, la historia de nuestro país. Es una mujer espléndida, con curvas y con todo el sabor latino que tienen también las mexicanas, afirmó Estefano Havana. Hablamos con ella por teléfono y le dijimos que veníamos a México y, muy dispuesta, dijo que quería estar presente en este gran evento, agregó Domenico Dolce. Con el objeto de atraer al público joven, en la pasarela de anoche los diseñadores contaron con jóvenes mexicanos que reinan en las redes sociales como Juan Pazurita, Michelle Salas, Diego Boneta y Juan Pablo Maignor. Ludvika Paleta encabeza la lista de las mejores vestidas con un vestido con transparencias e incrustaciones de pedrería, Irene Azuela llegó divina al glamuroso evento, Estefani Salas acompañó a su hija Michelle, quien desfiló en pasarela, pero... A los usuarios de redes no les agradó mucho el atuendo que usó Galilea Montijo y Inés Gómez Montt-Dolce.